muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo de god of war ragnarok y lo dejamos completando vanaheim vale al cien por cien vale ahora ya está todo encontrado todo hecho así que hoy lo que voy a hacer va a ser como os dije en el vídeo anterior irme a muspelheim vale coger lo que quedaba así las pruebas del queso y luego terminar el tema de los cuervos teodín vale así que a muspelheim que me voy pero me voy a este de aquí vale aquí teníamos que encontrar dos cosas solamente para encontrar esas dos cosas no sé si me llevará mucho si me llevará poco tiempo y luego nos vamos a por el último cuervo que está en mi vida y luego la recompensa que me dan por conseguir todos así que bueno a ver tengo que encontrar aquí un resto de ascar y uno de saber a saber dónde de cojones estarán pero mira yo pensaba que era solo el saber va a ser el complicado posiblemente tenemos que llegar abajo de alguna forma llegaremos para llegar al esperasga y si encuentro el saber pues mira oye más trabajo que lo que está aquí y tal nada o bueno ah o por aquí a ver el resto de asgar pues lo tenemos localizado sabemos a dónde tenemos que ir el problema aquí va a ser encontrar ese pergamino o ese monolito al menos sabemos que hallazgo no es bueno mejor está bueno pues nada mira pues aquí cuidado hermano estás cubierto de Vifrost oh por arriba cuidado Vale, aquí tenemos que quitar la armadura. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Usa un ataque de escudo! ¡Hasta! ¡Lávanla! ¡No! ¡Hasta! ¡No te paques! ¿Qué corrompía? Me siento mal por los refugiados asgardianos. Incluso peor por los midgardianos. Entrarse de que el dios en el que confinaban no se preocupaba en absoluto por ellos. Es muy... Sí, sus casas no será lo único que tendrán que reconstruir. Vale, nueve de diez. De eso le queda un resto solamente. Y aquí tenemos... El saber que es una rura. El resurgimiento del Valhalla. El Valhalla se alza de nuevo. Los ingenieros que acamparon en Mospa de Jain después de la caída de Asgard están equivocados y vuelven a estar muertos. Vale, pues creo que ya entonces sí está todo. Solo queda ya el Grisol. Júbilo. No me esperaba a acabar tan rápido con esto, la verdad. Y tal. Y yo creo que ya está. Vamos. Puedo ir aquí para coger esa vida de ahí. Pero... Nos vamos otra vez para el portal, ¿eh? O sea, yo me voy a... A encontrar el último fragmento de... De tal. Y nos vamos. Bueno, pues ahí. Nos volvemos por nuestros pasos al portal. Sinceramente no esperaba que se llegue tan rápido. Yo pensaba que me iba a costar encontrar el saber que quedaba. Luego yo haré ahora... Eh... Intentaré encontrar el cuervo que queda. Recogeremos el cofre que quedaba del cuervo. Y... Ya con esto, pues... Terminaremos, supongo. No sé. Me esperaba... Algo más... Tal. Pero bueno. Ya. Hacer enano. Hacer enano aquí, pues... No sé para qué lo van a utilizar los enanos. Y... Y... Ya de... Subir. Menos mal que va a ser más rápido subir que bajar. Vale. A ver. Vamos a ver. Porque creo que estaba aquí el último que queda. Pero... De esta forma puedo saber más o menos... Dónde puede estar. Vale. Eh... Me ha aparecido aquí. Vale. Cuervos de Odín. Uno. Vale. Pues vale. Pues nos vamos a ver. Más fácil. Impossible. No. Y tenemos que ir aquí. A los reveros. Al menos es una zona pequeña. Si quieres estará muy lejos. Venga. Vamos a por el último cuervecito. Vale. Y aquí hay una cosita. Que ya estoy haciendo. O sea. A mí. Tengo... Ah mira. Tengo la vida al máximo. Mejor. Porque el combate este con la fuerza de Asgard precisamente cortó más y... Vale. Por aquí. Onda. Vale. Pues ya está. No ha salido el mensaje de los cuervos. Pero vamos. Yo supongo que ya estarán todos. Vale. Era un cuervo de Odín. Vale. Pues nos vamos. Joder. Qué fácil ha sido esto. Está siendo súper fácil. Yo pensaba que iba a ser algo más complicado. Pero... No sé. Me voy a por la recompensa. Y luego ya... Si queda tiempo. Porque si va a ser vídeo muy corto. Pues haría algo más. Y si no. Pues ahí se queda. Vamos a Nifelheim. Venga. Al árbol del cuervo. Y le he hecho más amantes. De todas formas. De aquí. Tengo cosas nuevas para forjar. Pues ya las forjaremos. A ver. Mamá y papá. Atará un fuerte la cuerda. Para eliminarnos a Odín. A ver. A ver. La luz eterna. ¿Han dicho lo que me ha parecido oír? Sí. A ver. El negro de la mina. A ver. Un poco un tornado gigante. Que hace que los enemigos se tambalen a su paso. Pues me la voy a quedar. Porque es bastante fuerte. Encima tiene fuerza, aturde y daño. A ver. Ese está guay. Pero. Coño. Es que no gana. O sea. No tiene ni punto de comparación. Me la quedo. Me la va. Mis hijos. Tienes idea. Basta. Derrota a la criadora de cuervos. De hecho. De que. Mis hijos. ¿Dónde se ha ido? Se ha ido para acá, ¿no? ¿Qué va a estar aquí o qué? ¿Cómo que así? Venga, va. No dejan de salir. Madre. Roger. ¡Hasta nunca! ¡Explosión! ¡Auto! ¡Riosa! ¡Explosión! ¡Con una flecha a la ralentizaré! ¡Explosión! ¡Auto! ¡Auto! ¿Cuánto más puede haber? Tranquilos, tranquilos, eh? ¡No pongan palmas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡No se le espera que la unidad! ¡En el campo izquierdo! ¡Alto! ¡Otro poquito de cañón! ¡Venga! ¡Incanta! ¡En el campo! ¡Ahí, vuelve! ¡No te vas a echar, no? ¡No te vas a echar! ¡Venga, vale! ¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Venga, venga! 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 Venga, 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 ahí te quedas. ¿Podemos hacerlo? Todavía seguía por aquí, ¿no? Ahí está. ¡Las flechas! Bien hecho, hermano. Está claro que los cuervos, los hijos, también lo agradecen. No se puede hacer nada por ellos. Creo que ya lo hemos hecho. Quizá. Justicia de Nifelheim. ¡Fuerza 20! ¡Chaval! Vale. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de cara en función de su defensa cuando su salud está por encima del 75%. Joder. Pues es buena. Lo que pasa es que Cosísola no tal, porque éste dan runico, fuerza, tal. Aunque bueno, ya solo esa da fuerza para los dos. Realmente. Pues... Pues igual se lo voy a cambiar, sí. Porque los ataques con armas, en función de su utilización, pero es que la utilización tengo muy poca. Así que voy a hacer eso. Justicia. Igual a la otra. Mismamente. Más defensa. Venga. Así se queda. Si no, por ahora. Apaña. Vale. Aquí más cosas. Vale. Garra de dragón. Y ya está. Esto creo que era el entrenamiento solamente, ¿no? Yo creo que nunca lo hice, ¿no? ¿Verdad? Campo de entrenamiento. Drogs, sombras, serpo de luz. Tres de ingeniería, de infernales, eh. Sí. Aquí tengo cosas para dioses de la guerra y para reinas de las valkirias. Hola, Lunda. Esto me haces brillantes. Esto ya está. Ya se llame antes. Joder, esto solo se necesitan cosas que solo puedo conseguir el... A ver si hay alguna cosa. Ronde, interrupción... Ronde, erradicación... Ronde, los nueve reinos. Uh. Brutal. Impresionante. Bueno, pues mira, al máximo. Me mola. Bueno, pues ahora voy a dejar este. Que me ha gustado. Al rechazar puedo hacer un cambio de tirriendo del reino, así que... Cambio de reino me gusta. Es una habilidad bastante buena. Bueno. Voy a por mi martillo de porja. Y... Lo que no sé si aquí tengo de los reinos también. Algo así de... Pero yo creo que no. No, eso significa que no existe... Vaya. Vaya, ¿ya te vas? ¿No quieres charlar? Voy a ir a ver aquí, al colegui. Sí. Madre y padre... Por fin han crecido. Y así nuestra congoja... También ha desaparecido. Y una cosa por un caso... Y una cosa por un caso... Aquí la criadora de cuervos... La criadora de cuervos. La criadora de cuervos. De los espías salados y de su creadora. Solo espero que esos pobres niños puedan encontrar algo de paz. Puta madre. O sea, toda esta tierra raptaba a niños y los convertía... Sus espíritus... Sus almas las convertía en los cuervos. Bueno, al menos ahora están aquí tranquilos. ¿Qué era que no? Bueno... Pues... Con esto... Ya tenemos Nifelheim también al máximo. Solo nos queda Muspelheim, pero porque quedan las pruebas del Crisol. Mirka, que está al 79%. Y lo demás está todo hecho. O sea, nos quedan estos dos sitios. Así que... Posiblemente... Me vaya aquí. Lo que no sé es... Si hay alguna más... Ah, no es verdad. Palacha, creo que tengo que hacer. Voy a por mi martillo de forja. No, la llama nada no. Yo busco... La llama del caos. ¿Quieres hablar un rato? Y no tengo yo... Joder, tengo un millón de plata ya. Flipalo. Lamentos... Mira, nos faltaría un rocío de vitalidad, por lo que veo. Y uno de suerte. Y nadie, nadie. Comida reconfortante. Llama helada. Llama del caos. Y llama del vendaval. Bueno. Pues ya está, casters. Hoy ha sido un vídeo cortito, ¿vale? Hemos tenido también otros días otros más largos. Pero oye... Yo estoy contento con el resultado de hoy. Y mañana, pues... No sé ya si iré... A... A Musperheim. O me pondré a hacer Midgar. Pues simplemente me ponga con Musperheim. Me lo haga ya. ¿Vale? Haga todas ya. En las nueve pruebas que quedan. Y luego me vaya a completar Midgar. Porque aquí hay el rey de los Berserkers. ¿Vale? Que supuestamente sería el más difícil. Así que ese va a ser el desafío final. Cuando haya hecho esto, ya habré hecho el 100%. Pero claro. Tengo que estar preparado. No. Lo siguiente. ¿Vale? Así que... Mira. Y aquí en la arboleda hay algo. Anda. Por descubrir. Pues tendré que ir. Y verlo. Así que bueno casters. Lo voy dejando. ¿Vale? Y en el próximo capítulo. Continuamos. Así que casters. Como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Le haría un gran like. Por un casual de la vida. Si os suscritos al canal. Podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis. Os suscribís. Y ya está. Es fácil y sencillo. Y para toda la familia. Compartidlo con todos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.